CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, esto es CNN Radio, estamos en Consentido Común, son las 10 y 36, le estábamos contando hace un ratito sobre el comunicado que sacó la Casa Rosada, sobre lo que está pasando en Rosario y cómo dicen ellos que están trabajando en la lucha contra el narcotráfico. También les contamos que todo esto se produce por, a nuestro juicio, la salida del Intendente Hathkin, creo que fue el jueves pasado, cuando balearon el Centro de Salud Municipal, le salió a poner un poquito los puntos, salió enojado, bien, bien, nosotros estábamos reclamando que el Intendente patea algunas puertas, lo hizo con contundencia, eso generó la renuncia o el despido del Ministro de Seguridad anterior y el nombramiento de alguien que tendría que haber sido Ministro mucho antes, desde nuestro punto de vista. Nosotros lo veníamos pidiendo, ¿por qué? Porque estuvo a cargo de Gendarmería para la lucha contra el narcotráfico, algunos años atrás, en época de Burris como Ministro de Seguridad, conoce perfectamente del lado de las fuerzas federales lo que está pasando, conoce después, porque fue funcionario antes de ahora del Ministerio de Seguridad, conoce de este lado lo que está pasando, está preparado, tiene capacitación, tiene actitud, bueno, se produjo finalmente el cambio, los medios nacionales tomaron la queja del Intendente Hattin, pusieron presión sobre Perotti, que no estaba recibiendo ninguna presión, porque ni hablaba del tema prácticamente, se escapaba, tuvo que salir a hablar, eso generó el conflicto con Aníbal Fernández, otro que... Bueno, y ahí estamos, estamos en el medio de esta situación, que por lo menos ahora tiene alguna visibilidad provincial y nacional, alguna visibilidad provincial, y lo que más me gustó es que la actitud que yo le decía puede tener el nuevo Ministro, se dio cuando se juntó el sábado a la tarde con el Intendente Hattin, se juntaron, una cosa que tendría que ser normal y que se estaba reclamando desde hace tanto tiempo, no se daba, con naturalidad, y acá se dio, entonces por eso estoy muy interesado en saber qué es lo que pasó y cómo el Intendente Pablo Hattin vio esa reunión, así que le agradecemos, lo tenemos en línea. Pablo, buen día, gracias por conversar con nosotros en CNN. No, por favor, buen día Marcelo, un gusto muy grande. Igualmente. Bueno, ¿cómo resultó esa reunión con el nuevo Ministro? Fue una muy buena reunión, trabajo. Por lo pronto no fue una reunión con protocolo, porque nosotros lo conocemos hace mucho al Ministro Grigioni, como bien decías, en las dos oportunidades anteriores que estuvo, que estuvo y en el trabajo que venía llevando dentro del Ministerio, obviamente con una visión muy diferente. Pudimos trabajar sobre el territorio con alguien que conoce el territorio, pero eso a veces resulta absurdo tener que explicarlo, pero es muy importante para nosotros estar con alguien que sepa de qué le hablamos, digamos, lugares del mapa de la ciudad. Y bueno, obviamente esto no se va a arreglar con un cambio de nombre, no lo va a resolver un jugador solo, diría mi metáfora futbolera, pero sí, claro que sí, es una persona con la que se va a trabajar, sin duda, de manera más consistente, porque además es una persona de calle. Pero bueno, requiere también que al Ministro Grigioni le den los recursos, la capacidad de armar su equipo, las movilidades, no hay que joder con eso ahora, perdóname la expresión, porque si tenemos una persona idónea, pero después no le ponemos todo lo que necesita, y bueno. No, por supuesto. Pablo, creo que se dieron dos cosas positivas, como mínimo dentro de toda esta situación tan negativa, dos cosas positivas a partir de tus declaraciones, declaraciones de, creo que fue el jueves pasado, el miércoles, el jueves pasado. Una es el cambio de gobierno, ahora hay una persona que conoce y es idónea, y creo que está dispuesta al diálogo con la intendencia, y la otra es que se puso presión sobre el gobierno provincial para que le dé los recursos, es decir, quedó en el medio de la escena el gobierno provincial, y le tiene que dar apoyo político, porque si no efectivamente va a ser otro fracaso, pero me parece que están dadas las condiciones, hay recursos materiales, hay plata, quiero decir, en la provincia, ahora tiene un ministro que creo que tiene un plan inclusive, creo que tiene un plan, una idea, que no me parece que sea muy ambiciosa, pero acá tenemos que cortar grueso, me parece, para ir achicando grueso primero que nada, después iremos a la sintonía fina, y me parece que hay dos cosas sobre las que podemos tener alguna expectativa positiva. Marcelo, acá es grueso y es en dos temas centrales, lo que sucede adentro de las cárceles y la presencia de las fuerzas efectivas en la calle, y eso es la prioridad absoluta, y este es un tema que es muy contundente y que requiere decisión política federal y decisión política provincial, lo hemos planteado desde el primer día, obviamente a muchos les queda cómodo intentar municipalizar un tema así, mira, hoy me escribió el intendente de Lanú, Néstor Grindetti, preocupado también para intercambiar visiones sobre el tema del narcomenudeo, que no tiene las características violentas de acá, pero sí en términos de la conformación del negocio, la Argentina, Marcelo, está absolutamente impotente en la lucha contra el narcotráfico, y si eso se combina con la dificultad de tener en la calle presencia para cuidar a nuestra gente, y bueno, entonces, Marcelo, la verdad, la combinación es terrible y es inaceptable. Nosotros lo venimos planteando hace mucho, pero no lo vamos a soltar al tema, y menos ahora. Eso te iba a decir, ahora no hay que... Los legisladores nacionales en la semana, obviamente con la senadora Lozada, con el diputado Barletta, vamos a llevar la problemática a todos lados, incluso como es purio, se lo he planteado al presidente, le he hecho un informe muy particular, personalizado, de lo que yo entiendo son las medidas urgentes, no puede ser, y lo último que puede ser ahora, que entremos en una guerra de solicitadas o declaraciones públicas, mientras no se toman las decisiones, eso es lo último que tenemos que permitir. Eso resultó insólito, entre Aníbal Fernández y Omar Perotti, que son amigotes, aparte con Alberto Fernández, son todos amigotes por Twitter peleando, leía por ahí algo que parecía, para ver quién sabía menos de seguridad. Hay ocho cosas que hay que hacer sí o sí, en la justicia federal, en la presencia de la fuerza de seguridad, en el servicio penitenciario, en la acción de los recursos en el territorio, por ejemplo, para urbanización, son muy puntuales, la Argentina tiene sobradas condiciones para hacerlo, y nosotros estamos para ejecutarla, a mí si me lo da, yo lo ejecuto. El gran problema que tenemos nosotros es, la discusión en abstracto, es un tema que es bien directo, y que hace a la vida de la gente, y es lo que no podemos permitir más. Pablo, con el Ministro de Seguridad Brilloni, quedaron en algún, en algo, reunirse periódicamente, como vos reclamabas antes, ¿cómo van a trabajar? Estaríamos reuniones, yo te explico, acá hay dos reuniones semanales fijas, que van los equipos, que tienen que ver, una con el ámbito de colección con fuerzas federales, y una con la disposición de fuerzas provinciales, y a eso se agrega los días jueves, una reunión que yo mantengo, la venía teniendo con el jefe de policía, bueno, obviamente ahora, tengo la facilidad de, del vínculo con el Ministro, y te diría, yo dudo que no sea, casi diaria la vinculación con el Ministro, porque sé que es alguien que va a estar acá, y porque creo que entiende el nivel de amenaza, mira, Marcelo, hoy, se está por poner en marcha, por primera vez, después de mucho tiempo, viene del gobierno anterior, la estación policial del sudoeste, que bueno, ahora iba a ser la sede de la policía comunitaria, hoy la avaliaron, no hubo persecución, no, sí, entonces estamos frente a este desafío, se pasan mensajes, para que operen dentro de las cárceles, avaliando instituciones públicas, y no hay detenidos, tuvimos fines de llevar un robo en Arroyito, con una persona que hoy está, en el ECA, en un estado de mucha gravedad, en el horario del partido de central, estaba repleto de policía en la zona, José Ingeniero, al 1600, 1800, Marcelo, a la vuelta, estaba lleno de gente, sí, sí, no, mamá, Pablo, repasando algunos conceptos más generales, estamos hablando de cuánto, cuatro o cinco cárceles que hay que controlar, y tres o cuatro barrios, como gruesos, digamos, no, no, y no solo los barrios, Marcelo, porque acá hay, por eso te decía, hay dos combinaciones, una, es lo que tiene que ver con los crímenes, ligados al narcotráfico, que obviamente son la enorme mayoría de los hechos, pero la otra es la presencia disuasoria de la fuerza, cuidando a la gente, cuidándola del robo, del robo violento, en este caso el robo de una cárcelita, es tener un número de móviles, de recursos en calle, que evite estas cosas, y nosotros en esa combinación, cárceles son, es fácil, es Marcos Paz, es Ezef y Rawson, es Piñedo y Coronda, no, no, no estamos hablando, son cinco establecimientos, y tampoco es todo el establecimiento, Marcelo, es el lugar donde tenés a quienes hoy dirigen estos hechos. Sí, 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 Pablo, ¿leíste el comunicado de la Casa Rosada? Sí, pero, ¿sabés cuál es el problema, Marcelo? Vos te podés agarrar de cualquier partecita, que alguna, cuando vos te agarrás de partecitas de verdad, aunque sea una partecita de verdad, no es la verdad. Entonces, yo no niego que haya allanamiento, yo lo he dicho, a mí en esto no me interesa, y que sí, ha habido operativo, ha habido allanamiento, pero también es verdad que no tiene movilidad, que no hay móviles para la Fuerza Federal. Entonces, ¿qué ganás con eso? La respuesta es cuando se soluciona el tema, y el tema no se soluciona con pedacito de verdad, se soluciona con una acción coordinada, con un trabajo, por ejemplo, del Consejo de Ciudad Interior, analizando el tema de Rosario, que no es Rosario, Marcelo, se acostumbra a creer que el problema es Rosario, está loco, el problema es cómo circulan las drogas y las armas en la Argentina, es grave en Rosario, ayer lo decía una ex ministra de seguridad, que la verdad que no teníamos una visión común, pero dice algo clarito, dice el Estado, Rosario, el problema es la violencia, porque el Estado no regula, eso quiere decir que lo que se hace en otro lugar, es que el Estado regula. No, claro, por supuesto, sí, acá, claro en esto, sí, 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 acá se le sacó, vamos, para hablar, claro, en su momento, yo ya lo dije muchas veces, no lo voy a plantear ahora, voy a aprovechar la conversación con vos para otras cosas, pero, se le sacaron las cajas tradicionales a la policía, se le dejó en banda, y salieron a, a buscar plata, y encontraron el narcotráfico, pero, en otro lado también, pero en vez de regular, son subordinados del narcotráfico en Rosario, o en Santa Fe, y eso hace que no haya policía prácticamente, que no persiguen, no cuidan, pasa algo y miran para otro lado, el tema de la policía es un temón, pero hay otros que son más gruesos, como estamos hablando, el de las cárceles, por ejemplo, que no puede, es insólito pensar que hay 4 o 5 cárceles, como vos decís, 4 o 5 sectores de cárceles, que son los que hacen el 90% de los apretadas, las extorsiones y las balaceras, a propósito de esto, Germán de los Santos, conversando con nosotros el viernes, nos decía que hoy, el ingreso más importante, de estas bandas, no es la droga, sino las extorsiones, pero claro, porque hay una industria generada, a partir de la amenaza, es bien de mafia, eso, incluso, si vos te fijás, usan ese nombre, a propósito, después, ahora se están estableciendo protocolos, estuvimos reunidos, con las distintas instituciones, el otro día, con la Federación Gremial de Comercio e Industria, con la institución empresaria, porque también tenemos que establecer protocolos, porque tampoco puede ser, que cualquiera, llamando por teléfono, o mandando mensaje de WhatsApp, mexicané, cursos, y ahora, hay que decirle al que recibe ese mensaje, que lo desestima, no es una cuestión, que se pueda hacer fácil, hay que tener un protocolo, cuidado, intervenciones de los fiscales, nosotros, claramente, le estamos, han generado una industria, pero todo esto, ¿de dónde nace? Porque cuando se esclarece, se esclarece rápido, le ha llevado 20 minutos, un fiscal verde, donde viene una amenaza, ahora, el problema, ¿por qué no lo hacemos antes? Sí, claro. ¿Por qué no se previene? Pablo, desde que, balearon el centro de salud, y saliste a hacer las declaraciones que hiciste, ¿has hablado con el gobernador? Sí, hablé con el gobernador, por supuesto, además hablé antes de la reunión con el ministro, yo hablo permanentemente, Marcelo, mira, el otro día repasaba, venimos hace años planteando eso, a mí me tocó, este periodo tan particular como intendente, pero desde que salimos de la pandemia, pusimos el foco en esto, en repetidas ocasiones, cuando quisieron aumentar la conexión en cárceles, cuando... Eso sí, pero... Pero yo te decía el otro día, el gobernador no había, por lo menos hasta acá, vamos a ver ahora, no había respondido en proporción, es como que estaba negado, hablaba y daba discursos de forma, no se lo veía involucrado en el tema, la verdad, según franqueza te digo. Es una gran oportunidad, tiene una persona muy capaz, a la que si se la apuntala, con los recursos suficientes, tiene condiciones para mejorarlo, ahora es una decisión política. Y nosotros vamos a colaborar, Marcelo, yo en esto, no me conocé, a mí me importa nada, la grieta, y lo que pueda rendir electoralmente una grieta, me importa que vivamos más tranquilos, y que esta ciudad pueda definitivamente demostrar todo lo maravilloso que tiene, porque el daño que nos hace, es que se instale una cuestión sobre Rosalia, yo te digo porque, vos hablás ahora bien, y los movimientos de Che, pero se camina bien acá, o sea, no sé si vos me entendés, han instalado una idea de Rosario, como si fuera un lugar maldito, que el que no vino nunca, no la conoce, se lo cree como lo único que tiene la ciudad, yo ahora no le voy a soltar, ya que tenemos que pagar el costo, el que se hable así de la ciudad, peleemos para que vengan las soluciones, y podamos mostrar todo lo maravilloso que tenemos en la puerta. Bueno, perfecto, me parece bien, no soltarlo, y aparte, no solo no soltarlo, sino traer a todos los que tienen niveles de decisión, traerlo a la mesa, como pasó esta vez. No vienen a Rosario, ¿cómo? Estamos 300 kilómetros. No, bueno, pero por eso, hay que traerlos... Un funcionario, que venga, un funcionario del Ministerio de Seguridad, que se instalen acá. Sí, sí, por eso, que el tema no salga de las primeras planas, porque como, está bien, me parece bien, el costo se está pagando hace rato, bueno, ahora tomemos algún beneficio de que esté el tema instalado, por eso hay que sentarlos a la mesa, todos los que tienen niveles de decisión más altos que la intendencia, la gobernación y el gobierno nacional tienen que estar acá buscando alguna solución, y si no, que paguen el costo también, Pablo, la verdad. Sí, sí, pero, por supuesto. Muchas gracias, Pablo, muy amable, después en alguna otra oportunidad charlaremos de las cosas buenas, de las otras cosas que pasan en el pasado. cuando vos quieras, te visito ahí, que hace mucho notar. Dale, con mucho gusto, muy amable, un abrazo grande, gracias, adiós. El intendente de Rosario, Pablo Hapkin, conversando con nosotros en Consentido Común, en CNN. Bueno, el tema por lo menos está posicionado ahora para ver si los que tienen que hacer las cosas, los que tienen jurisdicción para hacerlas, los que hay que hacer, la provincia y la nación, que además son amigotes entre ellos, más allá de las discusiones que lamentablemente la dan a la luz del día, y que no son de alto nivel además, eso genera bastante desilusión, pero bueno, más allá de eso, a ver si se ponen las pilas y le dan apoyo político, al nuevo ministro, que está preparado, pero que necesita recursos, necesita plata, necesita hombres, necesita equipos, necesita logística.